Calma, calma, calma. Mire, mire, discúlpeme, doña Margot, discúlpeme. Yo sé que usted no quería el mantel verde, lo sé. No, mantel verde no, yo le dije, póngale un mantel muy bonito que sea morado, amarillo, amarillo, morado o blanco, pero no un mantel verde. Pero, ¿cuál es el problema con el verde? Yo me desligué del verde hace mucho tiempo ya. Ok, mire, yo sé, pero es que no pudo, la producción no pudo conseguir otro mantel. Pues no, que se suspenda la rueda de prensa entonces. No, no, espérese, espérese, espérese. Si se va a suspender entonces déjeme hablar con el señor Gomi y decirle que usted no quiere la rueda de prensa. No, no, está bien, vamos a arrancar entonces. Ah, pues está bien, tú vas a hacer ese lado, yo la llamo, yo la llamo ahora mismo, vas a hacer ese lado. Vamos con la presentación y arrancamos donde lo vea el aire. ¿Ustedes tienen su pregunta? Sí, está maliando, está maliando, se venía a boda. Ah, doña Margot, una pregunta, doña Margot, discúlpeme. ¿Cómo usted quiere que la presente? Le digo precandidata, ex primera dama, ex vicepresidenta. ¿Cómo lo digo? Según el protocolo. Según el protocolo, sí. Bueno, puede llamar Margarita, Margot, la Montra, la Jota. Le digo todo eso. Ah, perfecto, pues vamos a la tarde entonces, vamos a la tarde. Ok, vamos a la tarde. Me avisa, me avisa ya Rubio, me cuenta cuando estemos en queue. Cinco, cuatro. Queú. Ok. Muy bien, gracias por estar en Boquepero, un show. Y hoy tenemos una personalidad que nos engalana aquí en Boquepiano, un show. Señores, ustedes no lo pueden creer, la Montra, la caballota, doña Margot. Llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá. Está aquí un vuelo, hombre. Téme la picadera, pa' qué, pa' qué. Lo vuelo a presentar, se lo va a presentar otra vez. El tema llegó mamá, usted lo tiene ahí, usted lo tiene, no lo tiene. Miren, como no tenemos el tema llegó mamá, tienen que cantar llegó mamá para que ella venga con fuerza. ¿De acuerdo? Suban las dos con eso. Vamos otra vez. Llegó mamá. Sí. Llegó mamá. Así es, llegó mamá. Muy bien. Me da el queue, Claudio, me da el queue. Muy bien, señores. Entonces, una personalidad fuera de serie, engalana Boquepiano 8, a esta rueda de presa donde periodistas connotados están aquí para hacerle preguntas y ella dar su respuesta. Con ustedes, la caballota, doña Margot. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Bienvenida, Margot. ¿Cómo estás, Margot? ¿Cómo se siente? Qué buena. Bienvenida a Llegó mamá. Bienvenida. Llegó mamá. Gracias. Muy amable. Bien, qué bueno. Mire, doctoras, se les puede decir doctora, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, mire. Pero no he cancelado ese cuate. Perdón, periodista. Se siente su medio. Sí, quiero decir que nosotros somos, de el hallado a bajado, de bono, nosotros somos un medio de comunicación masivo que apenas tenemos dos años de circulación. Tenemos la venta de los periódicos de manera personal, directa, con la gente. No tenemos mucha rotulación, pero estamos trabajando en eso. Lo que queríamos saber en esta rueda de prensa es, de ser usted eleta la presidenta de la república, ¿cuál sería el primer decreto que usted sacaría? Sí, bueno, lo tengo ya pensado, lo tengo escrito. El primer decreto será, pues, meterle mano a la canción, al merengue de Sandy Reyes, que dice, Margarita, no vayas al río, no vayas solita, ven con tu marido, que se pudo ir solita al río a buscar algo. Después ya no se negoció. Muy bien. Bueno, mi nombre es Arandeando Martínez de los Cocos de Marahona y mi pregunta es la siguiente, señora candidata Margot. ¿Cómo será su gobierno? ¿Qué perfil tendrá su gobierno cuando usted gane la selección? Sí, mi gobierno será un gobierno de equidad, donde los popis serán igual a los guaguaguas. Tendremos un gobierno de justicia, donde los liceístas serán igual a los aguiluchos. Y así sucesivamente. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces la pregunta es suya, señora. Yo no sé qué Marino Zapete está en el guitarro. Bueno, pero bueno, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. El jugo de Zapote, con K o sin K, pero vas a tener que chupar. Mire, desde Radio Kaká Cubú, Radio Kaká Cubú, un medio informativo que está transmitiendo desde el mismo hoyo del excusado, en vista de que el país está navegando bajo un régimen de apertura democrática en los últimos años, y que se ha visto envuelto en un dilema de si toquicha o... Nos va a llegar matinal, si usted sigue. No vengas tanto, colega. No vengas tanto. Colega. Quiero saber, mirando el preámbulo de cada una de esas cosas, si está preparada usted o está preparada una mujer para ser presidenta de este país. Este país, pues clarinete. Este país ya está preparado para tener una mujer presidente, que presidenta, que dirija los destinos de este hermoso país. No tengo que ser yo, claro está. Puede ser cualquier mujer preparada de esta sociedad, que tenga administración de Estado. Cualquier mujer que haya sido varias veces primera dama. Puede ser cualquier mujer que haya sido, en varias oportunidades, vicepresidenta. Podría ser cualquier mujer que haya sido esposa de un presidente. Pero la gente se la fijó conmigo. Y entonces quiere que yo meterse a la ñoña. Y yo, ¿qué puedo hacer? Un billetero que insiste, un numerito que gusta. Bien, doña Margot. Tú bailas ojo, tocas ojo. Va todito, yo, vamos del sojo. Bonje. Va todito. Bonje. Mire, distinguida, un gusto tenerla aquí. Yo soy, hoy ha sido muy común eso, hay mucha gente por aquí. Yo soy de los periodistas de pelo sucio de Vicente. No, 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 no. No, 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 no. Me lo puedo para adentro de mí. Mire, mi pregunta es la siguiente. En caso de que usted ganase la primera magistratura del país, ¿Qué haría usted con Mamola? En ese caso le preguntaría al pueblo, ¿a quién quiere a Barrabá o a Mamola? Miren... Ya terminó tu pregunta. ¿Y su respuesta terminó? Miren, Margaritas. Nosotros que hemos estado... Esta pregunta viene porque yo estoy trabajando en dos medios. Este es de Parencebao de Guaybaba, hermano Guayabo. Ahí estamos en Parencebao. Queríamos saber... Compañero, se me está pegando el ceseo. Ahora que nosotros estamos ante una mujer soltera, ¿cómo ha sido su vida después de haberse separado del ex presidente, el doctor Leonel Fernández? Ay, 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 ay. Ay, ay, yo no sabía que los solteros y las personas divorciadas tienen una vida tan activa. Sí. Ay, pero Dios mío. Es bueno, me han invitado mucho en el tateo. A muchas parties clandestinas. A los muchachos de Capotillo, que por favor, que no pongan juca. Yo, sí, yo puedo ir, yo puedo ir, pero no pongan juca, quiten la juca. Bueno, y bueno, me han llenado mis correos, mis redes sociales, haciendo mi oferta de resort, de cruceros. Ah, bueno, ahí está la aplicación Tinder, que es la que busca pareja. Ay, 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 me tiene, me tiene hastiada mandándome oferta de varones. Ay. Foto, foto. Margot, mira cómo me empiezan. Margot, mira cómo estoy. Vamos! realize el robo nacional. ¿Fuego era un niño? Margot, mira esto? No. Son unos perros estos periodistas. No, no. Con tanto es tuyo, Margot? No. number- Estos periodistas son unos perros. Yo no sabía que había una población tan amplia. De balones, de balones. Y entonces, eso manda. Yo tuve que bloquear Tinder. Porque yo no ando buscando pareja. ¿Quién le dijo a Tinder que yo ando buscando pareja? ¿De qué veo que tú ando buscando? La presidencia. Margot, así cariñosamente le dicen. ¿Qué suele pensar la gente cuando la conoce? Algo que no es cierto. ¿Qué suele pensar el pueblo cuando la conoce, la trata? Que no es cierto. Bueno, la gente cree que yo todo el tiempo estoy en una oficina. Que todo el tiempo estoy abrazando vieja sin dientes. Estoy cagando muchachito de cuero. Estoy brincando charco. Y no, yo tengo una vida social. Una vida familiar también. Yo soy normal como cualquier persona. Como todas las personas, como ustedes. Es normal como ustedes. Como las personas que me están viendo. A mí se me ha acabado la gasolina en mitad del puente. Y la jipeta. Y he tenido que apiarme y coger mi voladora. Y montarme en el palo de la cotorra. Entonces yo no tengo ningún problema. Yo cocino buenísimo. Yo cocino sancocho. A mí me gusta mucho el sartén que queda en zona colonial. Y el mondongo. A bailar son. El mondongo. ¿Usted cocina mondongo, Margarita? ¿Usted cocina mondongo? Porque el mondongo que no tiene los bolsitos. No es mondongo. Ay, bien, está la verdad. El mondongo no tiene poder a esto. Ay, yo, yo echo mucho. Yo lo lavo así. Porque los compañeros siempre hacen reunión en mi casa. Claro. Y entonces yo le hago su mondonguito con frito y así. Compañero zapete. Sí, sí, zapete. Malcriado de boca que es. Bien, ardiendo del hecho que vino una pandemia en el 2020, luego la transición de un cambio de gobierno, luego otro gobierno perteneciente a Luis Abinader Corona, hubo un disparo de la economía mundial, al extremo de que la canasta familiar se vio afectada por todas estas guerras de informaciones que tenían personas llamadas influencers que han desaparecido. como la chica de esos malditos gallos. Los mangos malacatones. El hermano primo Luca. El primo Luca, sí. Wellington Q. Wellington Q. Sí. Vaina Montecurri que ha bajado. Carlos Montecurri debido a todos esos aspectos de la economía. y por último una muchacha que, aquí estoy y va el helicóptero del jefe. La monta. Está viva, está viva. Está viva, está viva. Vive. Perdón, ya no se escucha. Vive, vive, vive. Esto ha afectado de manera directa la canasta familiar. Al extremo de que muchos productos han desaparecido del mercado, afectando la economía principalmente de los niños. Si usted gana la presidencia, no pretende rescatar, por ejemplo, el jalao. El jalao. El jalao. El añugaperro. El borracho. La quiniera. El coso de monja. Sí. Y por último, el gofio. Uno se divirtía mucho cuando decían, di gofio. Y le dije, ¿de qué va a pasar con eso? De usted ganar la presidencia. La dejé muda, indiscutiblemente. Porque los políticos ofrecen, pero no tienen solución. Lo que pasa es que Zapete preguntó y respondió él mismo. Bueno, en caso de que yo haga la presidencia, este, bueno, primero, todas esas gentes que usted me contaron, que se han guayado todos, y que se van a seguir guayando. también están las hermanas CDN también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja, 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 ja. Y bueno, pues, bueno, tengo muchos planes cuando ganemos. Que vamos a ganar, que eso es seguro. Eso es seguro que vamos a ganar. ¡Uy! Estoy esperando ese trayón. Pueden coger fiao. Pueden coger para adelantar el dinero, ya. Porque vamos a ganar seguro. Tenemos muchos planes. Sí. Voy a darle alguna orejita, algunos tips, de cómo irá nuestro gobierno. Por ejemplo, ya tenemos confirmado, por ejemplo, en el Ministerio de la Juventud, Amable Aristia, Fefita la Grande. ¡Qué bien! ¡Oye! Muy bien, muy bien. Vamos a tener también un Ministerio de la Risa. ¡Wow! Fíjense cómo vamos a innovar. Cuyo ministro será Rafi Pérez. ¡Mi coño! Y Rafi Pérez y el grupo de locos del festival. ¡Ay! ¡Ay! Porque están vivos. Porque quedan con vida. Porque quedan con vida. Claro, no se va a quedar. No se va a quedar. También vamos a incluir a la madrina del festival. Si está viva. ¡Ah! Con todo y venta. Y se planea una venta a la gente. ¡No bajamos sombrillas! ¡Ah! No me dejen fuera el doble del mal Antony. Vamos a tener el pollazo araña también. El doble del doble. 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 Muy bien, muy bien. Margot. También quiero darle alguna orejita. No puedo decírselo a todos. Sino algunas orejitas. Para las mujeres. Confirmado bonorolo. ¡Qué bueno! Para que sus mujeres tengan su caballo bonito. Vayan al salón. Y para los hombres. Para empoderar a los hombres dominicanos. Tenemos un programa muy especial. Muy interesante. Que se llama. Quiereme como soy. Barrigón. Calvo. Y Rugío. En el Ministerio de la Mujer. Yo le recomiendo. Lo que más es aguacito. Miren. Para concluir. Doctora. Es doctora. Doctora. Para concluir. Las preguntas. Mire. Usted es una candidata. Que se ve muy activa. En la campaña. Y le gusta bailar. Le veo no. Soy activa. Es muy activa. Y le gusta bailar. Hace su fronteo. Una preguntita. Cuando usted ha llegado a un barrio popular de esos. Y baila un tema. Nunca la ha quemado nadie. Esa es nueva. Esa es nueva. No te queremos. La oposición la mandó a ella. Esa es nueva. Se ha infiltrado la oposición. Bueno. Quiero decirte que desde que yo me tiré al medio. Hacer campaña. Y después he recibido el cariño. El abrazo de la gente. De manera maravillosa. Y me han carteriado. Y me ha tenaciado. Y me ha tenaciado. La gente ha sido tan maravillosa conmigo. También he recibido unos brazos de machete. El cariño. Y la tenaza. No le han posado. Me han tenaciado también. Sí. Lo acepto. Pero el cariño de la gente. Sí. El cariño de la gente. Por ejemplo, cuando entraba por aquí. Tuve que darle el pasaje a un par de locos ahí. Ahí en la entrada. Y así sustantivamente. O sea que el cariño de la gente siempre yo lo tomo con mucho aprecio. Y se lo agradezco. Pues muchas gracias. Un aplauso. Se va mamá. 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 Bueno. Agradecemos a todos los periodistas por las preguntas. Y agradecemos a Margot también. Pero antes producción le manda una preguntita. Sí. Que si es verdad que usted está soltera. Que si es verdad que nadie le está calentando los oídos. Que si usted a veces no sueña con dedicar una canción a alguien. Sí. Bueno. Yo estoy soltera. Yo estoy dedicada a mi proyecto presidencial. Pero a propósito de ese mantel verde. Yo quiero hacer una dedicatoria. Dijay tíralo.